¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su canal Fútbol Más. En el video de hoy les presentaré el Top 10 de los máximos goleadores en la historia de la Liga Española. 10 leyendas del balompié mundial que convirtieron más de 194 goles en la Liga de las estrellas. Antes de comenzar quisiera explicar rápidamente para los que no saben cómo se obtiene el promedio gol por partido. Vamos a poner como ejemplo al matador Mario Alberto Kempes, quien ocupa el puesto número 38 en la tabla de máximos goleadores históricos de la Liga Española. Kempes marcó 126 goles en 222 partidos, entonces para saber su promedio gol por partido dividimos su número de goles entre los partidos que jugó, es decir 126 dividido 222, eso nos da 0.57, es decir que el promedio del matador es de 0.57 goles por cada partido. Ahora sí dejemos a un lado las matemáticas y hablemos de estos grandes delanteros. Primero mencionemos a los jugadores latinos que han marcado más de 100 goles en la Liga Española. En el puesto 63 tenemos al brasileño Rivaldo, marcó 107 goles en 198 partidos, con un promedio gol por partido de 0.54, con el Deportivo La Coruña marcó 21 y con Barcelona 86. En el puesto número 62 el argentino Gonzalo El Pipa Higuaín, marcó 107 goles en 190 partidos, con un promedio gol por partido de 0.56, todos los hizo con el Real Madrid. En el puesto número 49 el brasileño Rivaldo Machado, marcó 115 goles en 216 partidos, con un promedio gol por partido de 0.53, todos los hizo con el Valencia. En el puesto número 46 el brasileño Ronaldo El Fenómeno, marcó 117 goles en 164 partidos, con un promedio gol por partido de 0.71, con Barcelona hizo 34 y con Real Madrid 83. En el puesto número 38 como lo dijimos anteriormente el matador argentino Mario Alberto Kempes, marcó 126 goles en 222 partidos, con un promedio gol por partido de 0.57, hizo 116 con el Valencia y 10 con el Hércules. En el puesto número 34 el uruguayo Diego Forlán, marcó 128 goles en 240 partidos, con un promedio gol por partido de 0.53, hizo 54 con el Villarreal y 74 con el Atlético de Madrid. Veamos ahora los delanteros que tienen más de 100 goles y aún están activos en la liga. En el puesto número 65 tenemos al actual delantero del Villarreal Roberto Soldado. El español ha marcado 206 goles en 235 partidos, con un promedio gol por partido de 0.45. Para entrar en el top 20, Soldado que actualmente tiene 31 años deberá marcar al menos 46 goles. En el puesto 47 tenemos al actual delantero del Real Madrid Karim Benzema. El francés ha marcado 116 goles en 231 partidos, con un promedio gol por partido de 0.49. Para entrar al top 20, Benzema que actualmente tiene 29 años deberá marcar al menos 32 goles. En el puesto número 27 tenemos al actual delantero del Atlético de Bilbao, Aritz Aduriz. El español ha marcado 138 goles en 364 partidos, con un promedio gol por partido de 0.38. Para entrar en el top 20 solo le faltan 9 goles. Aduriz actualmente tiene 36 años. Ahora repasemos rápidamente los que están entre el top 20 y el top 10. En el puesto número 20 tenemos al retirado español Dani Ruiz Bazan, con 147 goles. En el puesto número 19 al fallecido español Adrián Escudero, con 150 goles. En el puesto número 18 al retirado español Julio Salinas, con 152 goles. En el puesto número 17 tenemos al mítico fallecido Feren Puskas, con 156 goles. En el puesto número 16 al fallecido y ex entrenador de la selección española Luis Aragonés, con 160 goles. En el puesto número 15 al ya retirado de la liga el camerunés Samuel Eto'o, con 162 goles. En el puesto número 14 al fallecido español Guillermo Gorostiza, con 178 goles. En el puesto número 13 tenemos al fallecido español Juan Arza, con 182 goles. En el puesto número 12 al ya retirado de la liga el español David Villa, con 185 goles. Al Guaje solo le faltaron 11 goles para entrar al exclusivo top 10. Y por último antes de entrar al top 10, en el puesto 11 tenemos al retirado Carlos Alonso González, con 186 goles. Número 10 En el puesto número 10 tenemos al español Edmundo Suárez de Trabanco, más conocido como Mundo. Marcó 195 goles en 231 partidos con un promedio gol por partido de 0.84, el cuarto mejor promedio de este top 10. Los goles los marcó con el Valencia, 186 y con el Alcoyano, 9. Mundo ganó 5 títulos en España con el Valencia, 3 ligas y 2 copas de la liga. Y fue el Pichichi en 1942 y 1944. En diciembre de 1978 falleció a los 62 años. Número 9 En el puesto número 9 tenemos al español Manuel Fernández Fernández, más conocido como Paiño. Marcó 211 goles en 278 partidos, con un promedio gol por partido de 0.76, el punto mejor promedio de este top 10. Los goles los marcó con el Celta de Vigo, 58, Real Madrid 108 y Deportivo La Coruña, 46. Paiño no ganó títulos, pero sí fue Pichichi en dos ocasiones, 1948 y 1952. En junio de 2012 falleció a los 89 años. Número 8 En el puesto número 8 tenemos al español Enrique Castro González, más conocido como Kini. Marcó 219 goles en 448 partidos, con un promedio gol por partido de 0.49, el noveno mejor promedio de este top 10. Los goles los marcó con el Real Sporting, 165 y Barcelona, 54. Kini en España ganó 4 títulos con el Barcelona, 3 copas de la liga y una supercopa. Y fue Pichichi en cinco temporadas, 1974, 1976, 1980, 1981 y 1982. Actualmente tiene 67 años. Número 7 En el puesto número 7 tenemos al español César Rodríguez. Marcó 221 goles en 353 partidos, con un promedio gol por partido de 0.63, el octavo mejor promedio de este top 10. Los goles lo marcó con el Granada, 23, Barcelona, 190, Cultural y Deportiva Leonesa, 3 y el Che, 5. César Rodríguez ganó 8 títulos con el Barcelona, 5 ligas y 3 copas de la liga. Y fue Pichichi en la temporada 1949. En marzo de 1995 falleció a los 74 años. Número 6 En el puesto número 6 tenemos al hispano argentino Alfredo Di Stéfano. Marcó 227 goles en 329 partidos, con un promedio gol por partido de 0.69, el sexto mejor promedio de este top 10. Los goles los marcó con el Real Madrid, 216 y Español, 11. Di Stéfano ganó en España nueve títulos con el Real Madrid, 8 ligas y una copa de la liga. Fue Pichichi en 5 temporadas, 1954, 1956, 1957, 1958 y 1959. En julio de 2014 falleció a los 88 años. Número 5 En el puesto número 5 tenemos al español Raúl González. Marcó 228 goles en 550 partidos, con un promedio gol por partido de 0.41, el décimo mejor promedio de este top 10. Todos los goles los marcó con el Real Madrid, club con el que ganó en España, 10 títulos, 6 ligas y 4 supercopas. Fue Pichichi en dos temporadas, en 1999 y 2001. Raúl se retiró del fútbol en 2015 y actualmente tiene 40 años. Número 4 En el puesto número 4 tenemos al mexicano Hugo Sánchez. Marcó 234 goles en 347 partidos, con un promedio gol por partido de 0.67, el séptimo mejor promedio de este top 10. Los goles los marcó con Atlético de Madrid, 54, Real Madrid, 164 y Rayo Vallecano, 16. Hugo Sánchez ganó en España 10 títulos, una copa de la liga con Atlético de Madrid y con Real Madrid, 5 ligas, 3 supercopas y una copa de la liga. Fue Pichichi en cinco temporadas, 1985, 86, 87, 88 y 1990. Su retiro del fútbol fue en 1997 y actualmente tiene 58 años. Número 3 En el puesto número 3 tenemos al español Telmo Sarra. Marcó 251 goles en 277 partidos, con un promedio gol por partido de 0.91, el segundo mejor promedio de este top 10. Todos los goles los marcó con el Athletic Club de Bilbao, club con el que ganó seis títulos, una liga y cinco copas de la liga. Fue seis veces Pichichi, que lo convierte en el máximo ganador de este trofeo en la historia de la liga. Lo consiguió en 1945, 46, 47, 1950, 51 y 53. Vale la pena resaltar que Telmo Sarra fue el máximo goleador en la historia de la liga desde 1955 cuando estableció su récord hasta 2014, es decir que su registro fue el mejor por 59 años. En febrero de 2006 falleció a los 85 años. Número 2 En el puesto número 2 tenemos al portugués Cristiano Ronaldo. Ha marcado 275 goles en 254 partidos, con un promedio gol por partido de 1.08. CR7 tiene el mejor promedio de este top 10 y como ya sabemos todos los goles los ha marcado con el Real Madrid, club con el que ha ganado en España cuatro títulos, una liga, dos copas de la liga y una supercopa. Ha sido Pichichi en tres temporadas, 2011, 2014 y 2015. Cristiano Ronaldo está vigente marcando en la liga y la historia nos dirá a cuántos goles llega el registro del portugués. Número 1 El ganador de este top 10 es el argentino Lionel Messi. Ha marcado 331 goles en 368 partidos, con un promedio gol por partido de 0.90, el tercer mejor promedio de este top 10. Messi aparte de ser el máximo goleador histórico de la liga, también es el jugador que más títulos ha ganado en España de este top 10. Con Barcelona el argentino ha ganado 19 títulos, 8 ligas, 4 copas de la liga y 7 supercopas de España. Ha sido Pichichi en tres temporadas, 2010, 2012 y 2013. Como sabemos, Messi fue el jugador que tumbó el récord de Telmo Sarra de 59 años. Desde ese momento, el argentino ha subido el registro en 80 goles, cifra que seguramente será más alta, ya que con los 30 años que tiene actualmente la pulga, aún le quedan muchos más por hacer. Finalmente, la historia nos dirá si su récord durará más que el del gran Telmo Sarra. Amigos de Fútbol Más, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si les gustó, por favor regálenme un like y compartan el video con sus amigos. Quiero agradecer a los que se han suscrito al canal. Si tú no lo has hecho y quieres hacerlo, aquí te dejo el enlace para que lo hagas. Abajo en la caja de comentarios quisiera que me dijeras cuánto tiempo crees tú que permanecerá el récord de Lionel Messi. Y abajo en la descripción dejo el enlace de Fútbol Más en Facebook para que sigamos conectados. Ahora voy a saludar a algunos de ustedes. Rodríguez nos dice, felicitaciones, un top muy completo, envíame un saludo. Gracias amigo, ahí tienes tu saludo. Saludos también para Oscar Iván Juris Bull, a quien dice, Fútbol Más, salúdame por favor, ahí tienes tu saludo amigo. Rápidamente saludemos a Camil, Alonso Pacheco, Miguel Ángel Dangón, Lui LBK, Kevin Arango, Axel Paz, Isaac, Nicolás Enríquez, Leónel Álvarez, Jader Pérez y Román R10. Si quieres que te salude en el próximo video comenta abajo en la caja de comentarios. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.